Duélale a quien le duela Una cosa, una cosa es vivir como puedas y otra cosa es vivir aprovechando las oportunidades que te da la era digital y entrenándote con los mejores como quieras, siendo tu propio jefe. Es la propuesta que trae para ti Criptomanía. Sí señores, Criptomanía es la comunidad especializada de trading y educación de habla hispana en los mercados de inversión de criptoactivos, forex y la bolsa de valores. En Criptomanía puedes aprender desde cero sin requerir ninguna profesión previa, solo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar tu capital. Además, mientras aprendes tienes la oportunidad de operar junto a traders expertos quienes te guiarán y compartirán todas sus operaciones de trading para que puedas ejecutarlas junto a ellos. Más de 5.000 personas se han educado en Latinoamérica y Europa con Criptomanía en conjunto con San Ignacio University desde Miami y San Ignacio de Loyola en Perú. Mantente informado siguiendo las redes de Criptomanía donde conseguirás noticias, información, análisis de mercado, tips y tutoriales de trading. Aprende con los expertos mientras ganas dinero operando junto a ellos y tomando sus señales de trading. Criptomanía es tu club de educación, información y trading donde puedes consultar, aprender y opinar todo lo que desees en el mundo de criptoactivos y mercados de inversión. Criptomanía, tu club especializado de educación y trading. Porque siempre te digo, ¿no? Una cosa es vivir como puedas y otra es vivir como quieras, siendo tu propio jefe. Ok, te lo plantea Criptomanía. Así que ve y busca Criptomanía.com Miren, yo no sé si ustedes han vivido en sus casas, por cierto, Google Boy nos debes a toda nuestra gran audiencia, incluido yo mismo que me oigo aquí hablando todos los días, ¿no? El resultado de la investigación sobre el término tejemaneje. Porque en todos los tejemanejes, y aquí voy de nuevo a la pregunta que les estaba haciendo incluso los familiares. Siempre hay alguien que por mal portado uno dice, ajá, este se está ganando todos los tickets. ¿En tu casa alguna vez sucedió? Te las estás ganando todas. Pero a escala más global, y cuando alguien de verdad, no solamente que se las gana todas, sino que es reincidente en el actuar mal, pero mal de verdad, en la maldad, en ser un malvado, un tipo de la oscuridad, un tipo de las tinieblas, ¿ah? Entonces uno no solamente dice que se está ganando todos los tickets para un castigo, sino que, como de inmediato les planteo, ah, así mismo se gana el infierno. Hacía tiempo que no hacíamos lo del GON aquí en Vivo y Las Manchetas. Así se gana el infierno este tipo. Y ya van a ver ustedes esta secuencia de noticias que voy a comentar. Primero, se mete en lo que no le corresponde. Por supuesto, eso es de sus asuntos preferidos. Para eso es que tiene el programa de chismes ese en venezolana de televisión, el mazo dando. Pero se mete en lo que no le corresponde, porque bastante tejemaneje hay ya entre los grupos opositores, como para que él venga. Pero claro, él goza, porque el sadismo es una de sus características. Es esencialmente sádica su actitud. No estoy diciendo, ojo, que él sea un sádico, ¿no? Y además el sadismo, ojo, para quienes puedan interpretarlo mal. Por ejemplo, él, que le gusta torcer absolutamente todo para malponer a quienes de él dicen algo o quienes del gobierno dicen algo. Él, que es un mentiroso y un torcedor de todas las cosas. A ver, cuando uno habla de sadismo no se refiere exclusivamente a perversión sexual. No. Sadismo es disfrute con los problemas, los dolores, las tragedias ajenas. También. Masoquismo es quien sufre de sus propias cosas. Él no parece sufrir de sus propias cosas, pero tarde o temprano. El sádico termina siendo masoquista, porque termina siendo su propia víctima. Y por lo regular, como era sádico, termina también disfrutando de sus propios dolores y locuras. Y termina, bueno, ganándose el infierno, porque vivir así es un infierno. Vamos con EBTV Online. Primera parte de esta historia. Diosdado Cabello. Estados Unidos no haya qué hacer con Guaidó. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos no haya qué hacer con el presidente interino Juan Guaidó. Y aquí la cita textual. Guaidó es un problema de Estados Unidos. Ellos no hayan qué hacer con un señor que ha resultado ser un gran inepto, un estafador, un ladrón, y ahora ellos no saben qué hacer con él. ¿Cómo quitárselo de encima sin que la soberbia imperialista se vea disminuida? Aseveró retaquito número 5. Cabello, sin embargo, instó a los seguidores del régimen a no confiarse, porque probablemente tengan un problema de mayor daño y no necesitan intermediarios. Según dijo, estuvo pesando en los artistas que volvieron a Venezuela esta semana. Que no miden el peligro de regresar al país porque pidieron invasión, ataques aéreos. Y si Estados Unidos decide hacer eso ahorita y les cumple el deseo que ellos tenían, ay, ¿qué va a pasar si los agarran? Mira qué intrigante. Sádico de actitud, una actitud sádica. Intrigante por naturaleza también. Es todo un fenómeno de personalidad, digno de estudio de los más avesados especialistas en la conducta inhumana. No la conducta humana, la conducta inhumana. Y lo digo con aprecio, porque la verdad es que uno tiene que condolerse con alguien que ha llegado a tanto, ¿no? Sobre todo cuando se insiste en hacer burla de tragedias como la de decenas de miles de hermanos nuestros. Vamos al diario El Nacional, porque esto es sin duda alguna una angustia de la Venezuela de hoy que ha sacado de sus fronteras por la crisis humanitaria y por el robo de estos señores. Y cuando digo estos señores, es un lugar común, demasiado decente para lo que merecen estos integrantes del grupo en el cual también está Diosdado Cabello. El robo, el despalco a la nación. El Nacional, veamos. Migrantes venezolanos piden asilo en el sur de México para evitar deportación. Tienen la fotografía de este conglomerado al sur de México. Voy a leer la fotoleyenda. Migrantes venezolanos acuden a la Oficina de Ayuda de Refugiados para pedir asilo en Tapachula, México. Y son algunos de los episodios y de los retratos que vamos a ver de nuestros hermanos venezolanos en distintas partes de América. En Panamá también, ya lo vamos a ver, ¿no? México recibió en los tres primeros trimestres del año 86.621 solicitudes de refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de las que 8.665, cerca del 10%, son ciudadanos de Venezuela. Cientos de migrantes venezolanos varados en la frontera sur de México han acudido en los últimos días ante la Oficina de Ayuda a Refugiados en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, para solicitar refugio, buscar una legal estancia en el país y así evitar ser deportados. No quieren ser deportados porque por algo se fueron. No se fueron siendo actores de una película, como dice Diosdado, que ya lo vamos a ver. Además con burla, con sorna, con actitud sádica, les repito, ¿no? Bueno, hemos visto lo del nacional, vamos a ver lo de la patilla. La patilla también nos da cuenta de esta circunstancia que viven decenas de miles de connacionales. Adelante, por favor. La patilla además da cuenta de cómo se han molestado congresistas demócratas con el presidente Joe Biden y han dicho que están decepcionados con él, han pedido que no expulse a los venezolanos. Voy a leer la fotoleyenda de esta gráfica que tenemos aquí. A ver, migrantes venezolanos protestan hoy en el Puente Nuevo en Matamoros, México. Alrededor de 160 venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos tras las noticias de que el polémico título 42 aplique para los ciudadanos de este país protestaron de manera pacífica en el Puente Nuevo que conecta a Matamoros, estado de Tamaulipas, con Brownsville, estado de Texas, para exigir el ingreso a territorio estadounidense. Ahí tienen ustedes. ¿Cómo se puede hacer burla de este drama de nuestros hermanos? 24 congresistas demócratas afirman estar decepcionados y piden al gobierno del presidente Joe Biden que dé marcha atrás en su decisión de expulsar a los migrantes venezolanos que lleguen por vía terrestre, informó uno de ellos en un comunicado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los congresistas han enviado una carta Biden al Departamento de Seguridad, a Homeland Security, y al Departamento de Estado para expresar su profunda decepción. Esto supone, a ver, la semana pasada Homeland Security anunció que el gobierno permitirá entrar legalmente por avión solo a 24.000 venezolanos, pero expulsará a aquellos que entren sin autorización por la frontera con México. Y tenemos justamente un despacho de la agencia AFP, agencia que presta servicios informativos también a su EBTV. Adelante, por favor. Las de 184.000 que habían llegado a Panamá, 134.000 eran venezolanos, y ya los ven ustedes hacinados, allí en refugios. Las autoridades panameñas dicen estarles dando las atenciones mínimas necesarias. Ahora, pero si están ahí refugiados, es porque salieron huyendo, y no precisamente de la catástrofe climática, que azota. Son damnificados de la catástrofe, de la expoliación más grave que haya sufrido Venezuela. No solamente por los recursos financieros que se llevaron, no solamente por la explotación a los recursos naturales, sobre todo después que destruyeron a PDVSA, tras robarse todos los dineros para el mantenimiento de sus operaciones, y robarse todos los dineros de lo que se vendía en el mercado internacional, porque todo lo metieron en la olla esta, en el remolino de la corrupción financiera con los diferenciales cambiarios. Y por eso conocemos que se están tirando cuchillos envenenados los unos a los otros, los grupos del gobierno. Toda esta gente es damnificada, además de la catástrofe de no poder cambiar las cosas en Venezuela por vía pacífica y electoral, porque se han robado las elecciones, por eso es que tenemos un presidente usurpador. Pero además, cada vez que se salió a protestar, lo que se encontró fue fuego directo contra la gente. Por eso Provea, nunca se me olvidará, señala que por lo menos hasta el año 2020 se contaban cerca de 320 asesinatos en circunstancias de choques políticos en Venezuela. Bueno, y burlarse de todo esto, y decir que estos señores no son gentes, familias en necesidad, sino unos actores ahí, en el mejor de los casos, unos idiotas manipulados, eso no tiene perdón de Dios. Por eso es que estoy diciendo que este tipo, con su sádica actitud, se ganó el ticket al infierno, se lo ganó completico. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo lo que dijo ayer. A ver. Igual los bajaban y venía a la cámara y los firmaba. Pobrecitos, mira, los están bajando. Mentira, ¿cómo llegaron ahí? No, que caminó dos mil kilómetros, está bien, pues. Mientras eso ocurre, ahí está la revolución con el plan Vuelta a la Patria. ¿Tú crees? ¿Tú crees que si esta gente se fuese porque están siendo perseguidos, se van a montar en un avión de conviaza y van a regresar para Venezuela? O sea, no existe. Lo que pasa es que en Estados Unidos llegaron, cualquiera llegaba, ¿me están persiguiendo a quién? No sé, yo veo la sombra allá atrás. ¿Cómo se llama? Asilo. Refugiado, soy un perseguido. Así están todos estos periodistas que tú ves en la prensa, incluso en los medios mayameros. Ellos no los está persiguiendo nadie. No los está persiguiendo nadie, no. Son instrumentos contra Venezuela. Son instrumentos contra Venezuela, contra el país. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner las cosas en su sitio y no me voy a aludir con la cosa de los periodistas en medios mayameros porque esto es mucho más que un medio mayamero en todo caso. Es uno de los pocos medios que con independencia, con objetividad, con compromiso por la libertad y por la democracia de Venezuela sigue trabajando. A Dios gracias, con muy calificados. Lo hablo por mis compañeros. Todos mis demás compañeros comunicadores que laboran en este lugar. Pero esto, a ver, cierro ese paréntesis. Vamos a hablar, vamos a poner las cosas en su lugar. Diosdado Cabello, hay distintas formas de ser perseguido. Una forma de ser perseguido es aquel, por ejemplo, dirigente sindical, maestro, trabajador, enfermero, del sector salud, etcétera, que como los han metido por decenas durante las últimas semanas presos en Venezuela, forman parte de las nuevas listas de sus presos políticos, han tenido que huir porque están amenazados. Es una forma. Otras quienes ven que esto está ocurriendo y lo que están es que revientan de ganas de salirse a la calle a protestar, pero ven a sus hijos, ven a sus padres, ancianos, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, lo primero, lo primero voy a buscar sustento. Y además, ¿de qué huyen? A ver, te lo explico, Gran Carrizo, te lo explico. Estos son perseguidos, ciertamente son perseguidos. ¿Qué los persigue a ellos? La miseria, por ejemplo, la miseria de que quienes tuvieran la fortuna de tener un empleo en el sector público ganar 15 dólares al mes cuando la canasta alimentaria ya roza los 500 dólares al mes. Escucha bien, los persigue la delincuencia porque ustedes además han dejado que el país esté en manos de organizaciones criminales, no solamente los colectivos, no solamente las narcoguerrillas, sino también otros de distintas procedencias que rayan en el terrorismo y se han tomado el país. Huyen de eso. Huyen de la carencia absoluta de servicios públicos. Por ejemplo, que te robaste junto a tu equipo de gobierno más de 100 mil millones de dólares que dijeron desde el año 2009 cuando decretaron la primera emergencia para robarse los reales iban a invertir en el tema del mejoramiento y el mantenimiento del tendido eléctrico nacional. Por citar solamente algunas cosas, ¿qué te puedo decir del agua contaminada que están tomando en Caracas? ¿Hace falta que te lo explique más? Yo creo que no. Yo creo que tú sabes exactamente qué es lo que persigue a la gente y por eso la gente huye fuera de nuestras fronteras. Y burlarse de eso. Dicho sea de paso, ya escuchaste a la gente de decir que le están cobrando 280 dólares. Tú no le estás regalando el vuelo de regreso a nadie. Y las autoridades de Panamá lo dijeron ayer también. Crece la necesidad de mantener y atender a la gente en estos refugios porque no tienen el dinero para pagar el boleto de regreso. y si habían reunido algún dinero para salir a muchos de ellos lo robaron en la selva del Darién. A muchos de ellos los estafaron los coyotes. Y cuidado que hay negocios, hay roscas, hay mafias que echan tentáculos en la propia esa llamada por ustedes revolución bolivariana. No se te olvide y no se te olvide sobre todo que por esta por decirlo más benigno sádica actitud vengo acá es que usted señor se está ganando al 100% su propio infierno. Bueno, 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 es que molesta la verdad. Burlarse del dolor ajeno es el colmo de los colmos. Por eso tienen que salir y salir del poder implica pues mucho que hacer. Al regreso de la pausa estaremos hablando con el doctor Humberto Calderón Humberto Calderón Berti ex presidente de PDVSA ex ministro de energía venezolano ex embajador del gobierno interino en Colombia y siempre un venezolano de excepción al cual hay que escuchar. Ya venimos con el doctor Humberto Calderón Berti. No se muevan. Duélale a quien le duela.